¡Canta gente que va a cantar! Y bienvenidos a un nuevo canal. Hoy estamos acá con mi ayudante número uno, mi ayudante número dos y mi ayudante número tres. Ayudante número tres. No, no, no. Yo soy uno mejor que todos ustedes. Yo voy a aceptar que Yanny cocina muy bien. No, no, no. ¿Y el primo? Vos sos un asco. Es porque yo sabía hacer dieta por ir al gimnasio. Pero yo quiero hacer una buena comida. Cuando íbamos en Palermo me hice un pastel de papas terrible. Si, ay, solo una sola vez y me la tira en cara siempre. Bueno, pero lo hice. Hoy vamos a hacer los food hacks más virales de Tik Tok. Pero quiero hacer una cosa. ¿Qué te haces el masterchef gorda ahora? Fue mi cumple el 7 de enero y yo lo festejé en Pinamarco. Dejen feliz cumple en los comentarios. Muy bien. ¿Qué más te di? Bueno, entonces mañana va a venir gente muy cercana a comer. Y no me invitaste. Miren la novia, Nico. Bueno, entonces nada. Quería aprovechar y hacer también una torta. Y quiero que ustedes me den una mano. ¿Puede ser? Dale. Ok, yo les voy a decir. Siempre dulce la gorda. No, necesito. Y si mañana voy a hacer asado. No, no se puede romper los huevos. Te dice asado y tabo dulce encima. Lo primero que necesito es que esta manteca... ¿Qué tenemos acá primero? Un poquito de chocolatón. Harina, cacao, azúcar, crema, café, flores y muchos colores. Leche, huevo y manteca. No, no, ahí no, ahí no. ¿Qué haces, boludo? Así se hace rápido. ¿Vos vas a permitir Masterchef? En casa no tenemos el microondas. Lo hacemos acá. El microondas es esencial, boludo. A mi gente, a mis compañeros. Vamos para allá, vamos para allá. ¿Qué vas a gastar? ¿Toda la manteca? ¿Azúcar? No, yo. ¿Todo, Cali? ¿Todo eso? ¿La compraste vos, gordo? Sí, la compré yo, boludo. La concha. Igual la anoto. No, eh. Vete la tarta del gordo. Después la anotas hace el boludo. Lo sumas. 30 segundos. Vamos por los huevos. No. ¿Por qué estás viendo la hamburguesa? ¿Te habías hamburguesa? Porque estoy cumpliendo con mi reto. Muy bien, muy bien. Estoy cumpliendo. ¿Yani me ganó en el fin? Sí, pero me lo está pagando Teddy también. Es verdad. Vamos, mirá. Hablé yo. Pobrudo. ¿No pueden seguir con otros pasos ustedes, por favor? Si, agregamos un pedo huevo. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Te ve bien? Sí, ahí está. Sí, gente. Estamos bien. Que venga la ciudad de número 3. Hola, ¿qué tal, Victor? Que haces nacido también, gordo. Ese toque a la comida. Mantequita. Derretida. Muy bien. O una taza. Una taza, por favor. Una taza. Y me la llenen de Nesquik, por favor. ¿Todo? En la cámara. Sí, por favor. Llena de Nesquik. Pero vos estás re goloso, gordo. Ojo que me hace el sucio, eh. Necesito que vos me llenes otra taza con azúcar, por favor. Azúcar. Azúcar. ¿Estás seguro esto? Sí. Taza llena de Nesquik. No hay azúcar. Acá, burrito. Sí, burro. Está chumbo. Está chumbo. Ahora tengo que poner el azúcar. Azúcar. Mandamos. Dos cincuenta de manteca. Una taza de azúcar. ¿Este de Tik Tok o de la abuela Lidia? Este de la abuela Lidia. Este de la abuela Lidia. Este de la abuela Lidia, boludo. Ahora necesito que acá me pongan un cuarto, así. Un cuarto. Darío. Esto está picante. A ver, boludo. Mostrá como está quedando. Esto está picante. Esto está picante. ¿Vos querías comprar los huevos? Sí. Ok. Hacé lo que vos sabés, tío. Le agarré una cuchara. Le agregamos cuatro huevos. Les pido, por favor, que saquen la picera. Porque la vamos a hacer en picera. Estamos mansiones, pero somos medio pobres. Agarré la picera. Y que, por favor, le pongas aceite en un papel. Para que no se pegue. Ah, ya tiró todo, de verdad. No hace vos recién, boludo. ¿Cuándo te vendí que no? Dale que sale la tortita, eh. Yo igual tiene Pinterest el chocolate. El nariz. El nariz. ¿A qué te ríos, boludo? ¿A qué te ríos, boludo? Acá hay. Dos cincuenta de manteca. Le echamos cuatro huevos. Le echamos una taza de Nesquik. De cacao. Puede ser cualquier cacao. Una taza de azúcar. Un poquito medio de harina. Y, creo que ya. Y amor. Vamos a darle. Muy buen sal. Muy bien. ¿Te gustó, no? ¿Te gustó o no? ¿Te gustó? Muy bien, boludo. Muy bien, pinta. Esto lo llevamos al horno. Veinte. Treinta minutitos. Lo vamos pimpiando que no se te paga. Se consapece. Vamos. Después lo pinchás. Y le pones un poquito de café, tipo. Café negro, eh. Para que quede... Mandale, gordo. Bueno, gente. Volvemos en un rato. Chao. Bueno, gente. Acá le tenemos al Gnani. Haciendo la crema. A ver, la crema no iba. Se la quise agregar yo. Porque termina siendo un... Es más rico, así. Sí. Está difícil porque no tenemos batidora. ¿Tiene pinta? Tiene la re pinta, olvidate. Yo mientras voy a ir sacando de acá el franami. Pinchás un poquito ahí, tucu. ¿Para qué? Porque acá hicimos el café. ¿Entendés? Le tirás café. Para que absorba, para que absorba. ¿Entiendes? Dale, mandale. Bueno, le vamos a ir mandando ahí a poco. ¿Vos le mandás? Le manda. Ustedes le mandan, háganme cagar. Pues me cuentan en casa. ¿Qué haces con el Gnani? Ahora, vamos a hacer una cosa. Arrancamos un bonito. ¿Qué es la cara del Pipa? Agarrando con uno de estos, se pone lo... No, no, mirá. Yo le traigo acá. Vamos a probarlo a ver si está bien. Bueno, eso tiene mucha azúcar, creo. Lufi, párate, ya quedó una triple. Pará, a ver lo asqueroso. No, no, no. Qué asco. Así comen en esta casa. Te pone el chavo, ¿viste Pipa? ¿De acá? La vaca oí. Qué bien, boludo, es. El fondo lo que queda, si querés yo, lo limpio. No, ¿viste? Mirá una. Mirá qué rico todo es. La crema está bueno. Mirá, ahora la mezclamos con él. Tiene mucha azúcar. Para mí esto es pura cara. Lo estás cortando, ya está, ya está. Está cortado. Se cortó. No lo vamos a poner antes. Ya están, vas a recuperar. No, no, dejálo así. Ahora vamos a hacer así. ¿Eso es tanto que le di? Si. Ah, estoy en un techo de enfermo, boludo. Si, porque era poco, boludo. No pasa nada. Todavía me dijeron, seguí, seguí. No pasa nada, amigo, boludo. Tranquilo, que esto sale. El gordo me dijo Nico. Me dijo gordo. No seguí. Y ahí está que no de más. Esto sale rico igual. ¿Cómo viste que va para casa? No, no. Es que va otra vez. No, vos sos un gordo. Sos un goleoso. Y bueno, mirá qué mandarte. Claro, para taparlo, hermano. Ya. No, en serio, gordo. Eso mismo dulce de leche. No, no. Eso lo vas a mandar. Si, vos hacerme caso. Vos te pensás que esto a mí no me pasó ya. No. Se cortó la cremita. Se cortó. La cortó Yanni. No, mentira. Yanni le puso la mejor. Muchas gracias, Yanni. Lo leí de más. Si. Ahí va quedando. Te mandamos un toque ahí, tucu. Frega que la cremita use de leche. Eso no hace la abueladita. Ahí, ves. Vamos mezclando hoy. Tú, tú, tú. Esa es freezer. Si, obvio. ¿Freezer con qué? No, puedo meter heladera. Con heladera ya está bien. Ya el freezer juega también, me parece. Lo hacemos ahí. Ahí. Por favor, me abrís un paquete de galletitas, ¿verdad? No. Uno. Otra vez. Luchamos un poco para que absorba. Ya en un ratito volvemos para mostrarles el final. A ver. Dale, me parece bien. Volvemos. Bueno, gente. Acá estamos. Así quedó la torta. Muy bien, eh. Mirá cómo quedó. ¿Tiene pinta o no tiene pinta? Y más o menos. A ver el tramo. Si querés, amigo, lo que puedo ofrecer. Mañana yo la pruebo primero. Te digo, bro. Qué onda. Mañana voy a subir historias de la torta para que la gente vea cómo quedó y cómo la están disfrutando. Bien golosa. Mirá. Mira, te juego a una. Bueno, gente. Hasta acá llegamos. Basta, basta. Es mucho por aquí. Es un montón. Los queremos mucho. Y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau. Ahí está, chau. Bye, tío.